Damas y caballeros, bienvenidos sean otra vez más a un nuevo video en el canal de DTD Que es D Y no sé a dónde voy a acabar con esto, en serio Este... Vamos a jugar la primera partida Eh... Ya habrán visto el video aquí en la parte de la descripción Y en una tarjetita les estaré dejando lo que dicen todo La reacción del pase de batalla como tal Un poquito muy largo No tan largo, pero algo largo Porque el PC la verdad es que se me va de la... Shit Así que, vamos a comenzar con esto Vamos a darle cero construcción Porque no somos constructores, no somos albañiles Y vamos a darle click Cabe decir que estoy en nivel... En nivel... Estoy en el... Directs 12 ¿Dónde está? Aquí está Entonces... Me va a tardar la primera partida en cargar Muy lento Así que tal vez no sea la primera partida Pero parte de la primera partida Les voy a dejar Así que... Vamos a poner esto Las primeras... Cinco partidas Para que veamos todo Entonces hacer un video de máximo... Veinte minutos espero Ay... Ay... Dios... Santo... Tardo un montón Tardo un montón Miren lo que lleva Cinco minutos de grabación Y esto todavía no empieza Ok... Ya cargó... ¡A la madre! ¿Qué es lo que veo ahí señores? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué hace Galactus ahí señores? Aunque... Pues son unas texturas súper malas Súper mal optimizadas ¿Verdad? ¿Pero qué hace Galactus ahí señores? Se me está laggeando horrible Ayuda... ¡Ayuda! What the fuck amigo Galactus amigo ¿Qué haces ahí señor? Pregunta seria ¿Qué haces ahí Galactus? Vamos a tener evento final De Galactus nuevamente ¿Acaso este será el fin Del hombre araña? Hostia Ya me están disparando Y todavía ni aterrizando A la verga What the hell Ah es el del... ¿Cómo se llama? Es el del coso este No he aterrizado Loco Aguántame tantito Aunque tienes el de Máquina de guerra Entonces esa es Una cosita que Sí Ok Estas son las Tuvales Wow Si pega bastante fuerte Ah no Esto es una arma Loco Hostia Agh Sabía weón Es que Teniendo lag No puedo hacer mucho Loco Teniendo mucho lag No puedo hacer nada Loco Wey Sin broma 7 minutos ya Y apenas acabo de empezar Y quedé el 68 Puesto Por si se lo Cabe decir Que Posiblemente Nerfé El que pueda disparar Muy tan precisamente O bajen el daño De la torreta Que tiene Y quiero suponer Que hay cañones Entonces También tal vez Bajen eso Texturas blancas Como me encantan las texturas blancas Bueno Blancas rosadas Entre comidas Loco Y claro que si Ese boost de batalla Está totalmente 100% Detalladísimo HD Full 4k No fake Un link Mega Pareciera que Que Galactus Está Muerto De cierta manera De texturas Todas Mamalonas Mamalonas Sé que se quedaron Algunos puntos Nada más Loco No hombre Mira eso Polígono Con polígono Terrible Amigo Es la mejor temporada De la historia Que tengo Yo en mi vida La mejor temporada De la historia Pues esperar a que cargue Las texturas Loco Porque Aquí no puedo hacer mucho Si Capaz estoy muerto Loco Pinches lagazas Que me están dando Loco No me puedo ni mover Amigo No me puedo ni mover Loco Hay un bot Por acá Y al mismo tiempo No Si Munición Joder amigo En serio ¿Qué es esto Loco? ¿Qué es esto Loco? Esto no lo llamo Yo jugabilidad 100% O sea Literalmente No O sea Pasea que tengo Las texturas Bajas Así Muy bajas Pero Las tengo realmente En alto ¿Sabes? Me explico Hoy no tengo Nada de munición Loco Lo que si tengo Es lag Hasta el punto Máximo Donde puedo Considerar Por así decirlo La peor arma De la historia La peor yo creo Voy a tirar Tengo puntería Pero no tengo FPS Para jugar Ya me mataron Loco Ah Dios Odio Demasiado Esto En serio Cuatro ¡Chau! Carta Llegarán las altiballas Ok, esto es una nueva escopeta, ¿cómo se llama? Fuego de cobertura Escopeta sobre... ¿qué? Sobre... Eh, se escucha bien, loco Interesante O sea, si quiebra Espero que es que sea demasiado preciso, es loco Ya, amigo, esta cosa revienta, loco 66 de daño no está nada mal, eh Y eso es que es versión verde Imagínate la legendaria, loco A lo mejor le desintegras el juego de un solo disparo, loco Yo creo que la AUEG La AUEG Es más precisa con la mirilla Así que sin la mirilla Sin la mirilla está demasiado impreciso, por así decirlo Primera ubicación Emblemática Damas y señores Niños y niñas Primera ubicación emblemática Es como que la prisión, por así decirlo Se llama La balsa Investiguemos Ok, tenemos láseres detectables Emma Frost Ah, aquí se encuentra Emma Frost Mira nomás A ver esto Oh, amigo Aquí están las duales Ya se la chingan a la Emma Frost Ya me detectaron De alguna manera Ya me detectaron Vamos a subir Y veo uno por acá Ups, quiero pensarlo Sí, es como una cárcel, ¿sabes? Está bien, está bastante bien Ok, con estas apuntas Ok Ok Sí Este está aquí arriba Y me acabo de caer Ok Sí pegan duro estas cosas A la mierda Se me laggeó Él a mí me escopeta Loco, no sé para qué la cambia Pero por lo que vi Sí pega duro Esos subfusiles Ok, ya las texturas cargaron Ah, loco, se me laggeó a tomos Vamos a ir a esta cosa de acá Esto Esta parte Esto de todo esto de por acá Me suena mucho como tipo de Tony Stark, ¿sabes? Me suena Me suena, me suena, me suena Me da risa demasiado De que de una temporada a otra Ya hay una cosota gigante aquí Cuando ni siquiera había indicios De que se estaba construyendo algo Me explico Me da mucha, mucha, mucha risa Loco Bueno, si te quieres Dejar de laggear Durante seis horas Por favor Puta madre Se fue Me crecé munición Puta madre Ah, lo odio bastante Odio bastante lagge Esta es la partida definitiva Si en esta no veo casi toda la mayor de las cosas Yo aquí paro el video, la verdad Y a ver si en el video de la primera victoria Que no sé cómo vaya a salir Veo más cositas, ¿verdad? Ya solo me faltan dos lugares Y el castillo Pues no creo que lo pueda ver muy bien Que digamos Vamos Vamos para allá Para donde Supuestamente está Doom Quiero pensar Aunque lo dudo Está creo que aquí en castillo de Doom No más probable ¿Quién sabe? No lo sé La gente está loca Está enferma Y seguramente se van a acabar El pase de batalla A la primera semana y media Por así decirlo O sea, tienen Un total de 15 días Para poder acabarse La La Lo que es el pase de batalla Llegar al nivel 150 Por así decirlo Ya se llegan al nivel 200 Bueno, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero Pero bueno Esto es un pastizal Completamente Sigue estando esta mirilla Interesante Me recuerda Mucho a la temática Del ¿Sabes cómo me recuerda Mucho a la temática Del capítulo 4? ¿Me explico? Con estas ondas Tipo así Del ¿Cómo se llama? Tipo ¿Qué yo acabo de escuchar? Hijo, acabo de escuchar El Joder Su puta madre Loco Uah, cómo te revientan Esas cosas, ¿eh? Vamos rápido A ponernos Esto Antes de que venga Alguien Amigo Cómo te revientan Estas Tubales What the hell Amigo Creo que no se lo Chuto Puta madre Ah, coño Creo que no se lo chuto Bien, wow Ah, loco Ah, coño Weón Es que A la mierda Hasta aquí Dejo el video La verdad Porque No puedo jugar Weón No puedo Jugar Cool